¿Cuáles son las noticias de Banco República tras la situación que tiene el agro, dado que ustedes han dicho que se van a tratar de dar refinanciaciones, y que se van a tratar de ayudar a salir de esta situación que ha sido generada fundamentalmente por la situación climática? Las dos principales noticias las estamos dando en estos días, por eso su pregunta. Ya hace tres semanas el Banco anunció medidas para particularmente la soja, tan relevante para esta zona del país, y los cultivos de secano en general, donde tenemos una atención a 1.200 clientes del sector, donde estamos refinanciando hasta cuatro años, y además ofreciendo renovar las líneas de cultivo. Eso es relevante, fue comunicado ya hace un tiempo. ¿Han acercado muchos ya en estos momentos? Han empezado, y nosotros aprovechamos los medios para decirles que no dejemos para el último minuto. Es una medida como siempre, caso a caso, pero al ser un fenómeno climático, afecta mucho a nuestros clientes, y aquí lo que quiero destacar es el trabajo no apurado, no es que velozmente obtuvimos una solución, que no es un beneficio, es ese trabajo profesional, es lo que corresponde hacer, porque el banco lo hace con salvaguardas. En este caso cubrimos los riesgos adicionales, para poder seguir acompañando a nuestros clientes, lo cubrimos con la exigencia de un seguro, que el banco además financia. Aquí no es entonces haber trabajado rápido, sino haber trabajado a tiempo. El banco anticipó el problema climático para vencimientos que coordinadamente son, en mayo, porque estamos hablando del pago de la línea de cultivos, de cosechas que no van a poder, en su inmensa mayoría, enfrentar la totalidad del pago. Lo que el banco hizo anticipó ya hace semanas la posibilidad de dar esta medida para que tenga una rápida tramitación dentro del banco. Similar, aunque no sea realidad de la zona, lo hicimos con el sector arrocero más recientemente. De la misma manera que hicimos también con el lechero, prorrogando vencimientos hasta el 30 de septiembre, cuando esté operativo el fondo lechero, y también lo hicimos, uno puede pensar la situación de los ganaderos en general, donde el producto de alimentación animal, que es un producto de un año, se extendió a dos años. No estamos canalizando beneficios, ese es nuestro rol, sino tener soluciones comerciales viables, con un correcto diagnóstico de la situación del cliente, y poder separar problemas económicos de problemas financieros. Son problemas financieros, el banco genera holguras financieras para que nuestros clientes puedan seguir trabajando. Gracias por ver el video.